¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Adriana y en este video haremos tres bonitos portal lápices con material reciclado. Una revista o catálogo que ya no se utilice, silicón frío, un rollo de papel, un pedacito de cartón, tijeras, pluma, un palito de madera y regla. Empezaremos tomando un extremo de nuestro rollo de papel y con la regla vamos a marcar 1.5 centímetros haciendo pequeñas líneas que después vamos a unir. Después tomaremos las tijeras y haremos pequeñas cortaditas sin pasar la línea negra que trazamos anteriormente. Ya que tenemos esto vamos a ir doblando estos pedacitos, uno hacia afuera y uno hacia adentro. Ya que nos quede así vamos a cortar todas las que quedaron hacia afuera, ya que las de adentro son las que pegaremos a continuación. Tomaremos el pedacito de cartón y vamos a trazar un círculo del tamaño de nuestro rollo de papel y lo vamos a cortar. Pondremos silicón frío en cada una de las pestañitas que doblamos y pondremos el circulito encima para que sea la parte de abajo de nuestro portalápices. Podemos ayudarnos con una pluma para que esto quede bien pegadito. Dejamos secar y mientras vamos a tomar el catálogo o revista y cortaremos entre 10 y 12 hojas. Ahora pon mucha atención, tomaremos una hoja y esta parte que estoy señalando es la que quiero que quede al final de mi palito. Así que le daré la vuelta para que cuando la enrolle sea la parte que me quede al final. Ok, vamos a poner el palito de naranjo, levantamos un poquito y vamos enrollando poco a poco. Acomodamos con la mesa dando unos golpes, ponemos resistol, lo untamos bien con el dedo y si te fijas a la hora que yo enrollo esto, me queda al final la parte que te enseñé que quería, al final. Así que si quieres una parte solo voltea la hoja y que quede en la parte de arriba. Ya que tenemos nuestros 12 palitos vamos a cortarlos por la mitad, corta uno y tómalo de referencia para cortar el otro palito. Agregamos resistol a nuestro rollo de papel y vamos a agregar los palitos. Fíjate que donde terminaste tu palito quede boca abajo con el resistol para que después no se te vaya a desbaratar. Agregamos más resistol, agregamos más palitos hasta que terminemos. Por último vamos a recortar los sobrantes con tijeras. Y listo, ya tenemos nuestra primera idea de portalápices. Para la siguiente idea utilizaremos un rollo de papel, un cuadrito de cartón, tijeras decorativas, tijeras normales, foamy y silicón frío. Seguimos los pasos que con el anterior portalápices con nuestro rollo de papel y el circulito para que quede bien pegadito. Y lo dejamos secar. De mi rollo de papel tomé el largo y el ancho para poder cortar un rectángulo con esas medidas, solamente que de ancho le dejé un poquito más largo para que a la hora de enrollarlo quedara bien pegadito el foamy. Corté unas tiritas blancas con tijeras decorativas para que se viera más bonito y le diera como un toquecito especial. Agregue silicón frío en la parte de arriba y pegué una de estas tiritas cortando el sobrante. E hice lo mismo en la parte de abajo. Recuerda dejar tus dedos un ratito en la unión de ambas partes para que no se te vaya a despegar. Dejamos secar un poquito y mientras podemos ir agregando algunas figuritas. Estos son unos muñequitos de foamy que hice con una perforadora. Si tú no tienes algo así, puedes utilizar cualquier otra cosa con la que quieras decorar. Y listo, ya tenemos nuestro segundo portalápices. Para la última opción seguimos los mismos pasos que hacemos con el rollo de papel. Y en una hoja decorativa vamos a medir también el largo y ancho. Cortamos. Y lo vamos a pegar con silicón frío o con resistol blanco a nuestro rollo de papel. Nos fijamos bien de que quede alineado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Por último corté una tirita de foamy negro y la pegué en el borde de la parte de arriba para darle un toque especial. Y listo, finalmente es así como quedan estas tres ideas de portalápices. Espero te gusten, le puedas enseñar este video a alguien. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias por verme. Hasta la próxima.